Las autoridades están a la espera de las investigaciones de la Fiscalía en el caso de la desaparición de la menor Paula Nicol Palacio Narváez. Paula Nicol se ha vuelto un emblema frente a este lamentable hecho de desaparición. Nosotros desde la Gobernación hemos mantenido la recompensa frente a quien nos pueda dar información para el pronto retorno de Paula Nicol a sus hogares y estamos solicitando constantemente información por parte de la Fiscalía, por parte de los organismos de investigación y judicialización. sobre los avances que nos permitan esclarecer estos hechos. Según el funcionario, son varios los casos que se investigan y no tienen resultados importantes, situación que genera intranquilidad entre las familias afectadas. Nosotros sabemos que es uno de los temas que ha generado un poco más de dificultad en cuanto a la implementación de los acuerdos de La Habana, es uno de los puntos fundamentales y que nosotros desde el departamento hacemos una solicitud y una exigencia también para que se empleen todos estos y se activen todos estos mecanismos de búsqueda urgente y que podamos dar con el paradero de muchos seres queridos para estas familias. Según datos de la Fiscalía, en lo corrido del año 2017, en Nariño se presentan más de 90 casos por desaparición de personas. Según el ente investigador, el 95% de los casos de desaparición no tienen final feliz en esta región del país. ¡Gracias por ver el video!